Bueno, aquí estamos en el Alto de Lope, en Archena, en la cruz, hemos tenido que hacer alpinismo aquí al final, ha sido difícil, porque hay una zona ahí bastante fea, nuestras bicis siguen por allí, y aquí estamos, Comunidad Víquer, que vamos a tocar la cruz del Alto de Lope. Aquí tenemos el Paquito 206, lo hemos logrado, hemos cumplido nuestro objetivo principal, por lo menos hemos subido, bajar, me da esta cosa asomarme, a ver, asomarme demasiado, ponte aquí que salga una foto con los dos, imagínate que viene una garrafa de aire, Ahí tienes una, ¿no? Sí. ¿Quieres más? Sí, me vale. Una sin que salga, esas por detrás. ¡Uah! ¡Qué vértigo! ¡Dios! Sí, esto está harto, eh, de nuevo. No es que esté harto, o sea, que la altura es poca, que son 200 y mico metros. Hombre, está harto. Y la cosa es que está empinado. Bueno, no es lo mismo harto que empinado, porque harto, no está más harto la antena de rigote, y es, sin embargo, subió la antena, y no te da la sensación eso. ¿Por qué? Porque por mucho que te desprendas, muy para abajo, de golpe, no vas a caer. Bueno, ahora vamos a intentar bajar, que yo lo veo más difícil que subir. Estoy por quitarme mi zapato. Yo voy a echar mi teléfono, la mochila. Me he creado una pincha y me la he tenido que quitar con la boca. Porque no podía soltar una mano. Son gajes del oficio. Bueno, ya estamos aquí, y ahora nos abrochamos bien los zapatos. No me hace fácil, además, con mi hierro que llevo yo de cala. ¿Son los comunitarios de comunidad de bikers tontos? Esa es la próxima encuesta, vamos a poner. Son subnormales, son temerarios. Son imbéciles. Estoy por bajar por aquí. Yo creo que por ahí a la izquierda se baja la copa. Hay más agarre aquí. Sí. Es más, da más miedo, porque ahí no te... Bueno, yo voy a cuidar, Paco. Yo voy a dejar de grabar. Por seguridad. Porque con una mano... Actu, esto teníamos que haber echado el soporte y el casco. Para, para, para de grabar. ¿Por qué? Sí, por seguridad.